Fórmula Noticias, fin de semana con Jaime Núñez. Ya regresamos, las siete con veintitrés, con esta bella panorámica de Webcam México del Zócalo de la Ciudad de México. Me voy directamente hasta Matamoros, Tamaulipas, ahí se encuentra el director general de Cepillos de Matamoros, Carlos Rubio. Carlos, pues gracias, muy buenos días. Méntenos, ¿qué está sucediendo el día de ayer a las dos de la tarde? Pues veíamos alrededor de las dos de la tarde, algunas maquiladoras pues anunciaron su emplazamiento a huelga, algunos trabajadores, algunas maquiladoras, para ver, ayúdenos a entender qué está pasando. Buenos días. Buenos días, Jaime. Pues mírate, te platico. Primero que nada, ayer viernes, un poquito después de las dos de la tarde, nos estallaron ya la huelga. Esto, pues un día después de que había yo anunciado que, dado las condiciones de una negociación fallida y las expectativas tan fuera de razón del sindicato, pues habíamos tenido que llegar a la decisión de que teníamos que movernos las operaciones para poder garantizar a nuestros clientes certeza en la cadena de suministros. La condición en Matamoros es difícil de entender. Hay muchos actores presentes en esta negociación, no solamente las compañías del sindicato. y, pues, nos preocupa porque creemos que se está definiendo la política laboral con este movimiento y, pues, nos preocupa mucho que esta forma de proceder con paros ilegales, básicamente poniéndole la pistola en la cabeza a las empresas, obligándolas a negociar, convirtiendo una negociación en algo que es más una extorsión y, pues, el impacto que va a tener, porque nuestra planta es una de las plantas relativamente chicas, es una precisión, dijiste mil setecientos, en realidad somos mil quinientos trabajadores y digo, pero somos una de cuarenta y cinco empresas a las que les estallaron la huelga, hay algunas empresas que están impugnando la huelga y te digo, es un caos de momento, nosotros, pues, esperando a ver si podemos ahora sí negociar y poder llegar a un acuerdo mutuo donde tanto los trabajadores como las empresas se vean beneficiados. Y ahí te pido una disculpa por el ruido, pero estoy parado aquí afuera de la planta. No te preocupes, no te preocupes, estamos escuchando de manera muy clara lo que nos estás comentando, Carlos, estamos platicando con Carlos Rubio, director general de Cepillos de Monterrey. Vimos que las exigencias, incluso laborales, van en aumentos de sueldo del 20 al 60%. ¿Sería un impacto importante dentro de las cadenas productivas de ustedes, de las empresas, de los empresarios? Sí, mira, de lo que yo tengo conocimiento es que están pidiendo un 20% y un bono de 32 mil pesos para cada trabajador, lo cual, como lo acabas de mencionar, nos pone en una desventaja competitiva muy importante. Sí, y digo, nosotros somos respetuosos de la ley, nos hemos mantenido dentro de la ley y nos sorprende que después de treinta y tantos años de estar negociando con este mismo sindicato, pues las cosas ahora hayan tomado el giro que están tomando. Y vemos también, leía incluso en varios artículos, yo refería, no sé si tuve oportunidades de leer estos días, me parece antier, el jueves pasado, a Ricardo Rafael o el miércoles, me parece una columna muy interesante que decía, complot gringo contra el gobierno de AMLO, se preguntaba, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Qué está pasando en la vida sindical de estas empresas, de estos sindicatos? ¿Quién los está moviendo? Mira, la verdad, desconozco, ¿eh? ¿O qué intereses lo mueven? Soy un maquilador y sí, no lo sé, pero como tú lo acabas de decir, o sea, hay personas ajenas al sindicato que están aquí, que están incitando a la gente a que hagan los paros, están también organizando manifestaciones y nosotros reconocemos el derecho que tienen los trabajadores de manifestarse, pero sí también ahí los incitan a actuar en forma ilegal o desapegándose de lo que nos marca la ley federal del trabajo. También hay otros sindicatos que no son con los que nosotros estamos negociando, que ya están aquí presentes y que también están de alguna forma participando en toda la retórica que se está moviendo. Y adicional a todo lo que ya te acabo de contar, pues las redes sociales están al máximo, saturadas de desinformación. Me queda claro que se están aprovechando de que los trabajadores no están bien informados y les meten ideas y los están manipulando a través de las redes sociales. Veíamos incluso que hay un liderazgo de un miembro del sindicato minero. ¿Esto es así? Leía una nota también en la semana de que existe Javier Zúñiga del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. Sí, mira, yo sé que hay otro sindicato, no te puedo calificar cuál de ellos es. Yo también he escuchado lo mismo que acabas de decir tú. Yo estoy obligado por contrato a negociar con Juan Villafuerte, que es el sindicato de jornaleros y obreros industriales y de la industria maquiladora. Y con ellos estamos negociando. Todos esos actores ajenos a la negociación, francamente nosotros no tenemos contacto con ellos. Estaba leyendo también, ¿de cuánto es la planta laboral maquiladora en el Estado, y en particular en Matamoros y en esta zona, esta franja que está limítrofe con los Estados Unidos, con una economía pujante? La otra vez escribía en una de las columnas que tengo oportunidad de escribir en el Heraldo de México. Hay un billón de dólares, me parece, diarios en cuestión comercial entre Tamaulipas y Texas. Es muy pujante la economía de aquella región de la República Mexicana con el Estado fronterizo de Texas. Se ponen en riesgo muchas cosas, ¿no? Mira, yo creo que sí. No te puedo dar números de toda la frontera de México, pero sí te puedo decir que en Matamoros tenemos más de 96 maquiladoras, de las cuales 45 están envueltas en esta negociación fallida. Y pues ahí estamos por encima de 50 y tantos mil trabajadores que están poniendo en riesgo sus fuentes de trabajo. En mi caso, o sea, es tal la desventaja competitiva en la que vamos a caer que no nos queda otra más que empezar a mover algunas de nuestras líneas y tenemos operaciones en otros lugares del país y pues vamos a aprovechar la huella geográfica que tenemos y tratar de, pues de cierta forma, tener algún respaldo para poder garantizar la cadena de sobrevuelos. Por último, estamos platicando con Carlos Rubio, el exdirector general de Cepillos de Matamoros. Bueno, nos está comentando que el día de ayer ya se ha emplazado a huelga, no se ha llegado a un acuerdo y bueno, pues la suerte se puede correr por otras empresas maquiladoras. ¿Me dices 45? 45 somos los que estábamos emplazados y que, como te digo, ayer por la tarde, poquito después de las 2 de la tarde, nos estallaron las huelgas, no en todas estalló, no tengo el dato todavía de en cuántas fue efectivo. En el caso de la mía, que es Cepillos de Matamoros, sí, poco después de las 2 de la tarde, nos colgaron las rojas y negras y pues el personal abandonó las instalaciones y hasta el momento pues seguimos en huelgas. ¿Ves un movimiento político también detrás de todo esto? Espero que no, espero que no, pero la verdad todo esto a mí se me hace muy fuera de lo normal y pues nosotros ya, yo he estado solicitando la intervención del gobierno federal, específicamente la Secretaría de Trabajo, porque necesitamos a alguien de la autoridad que sea mediador, o sea, no queremos nadie que vengan a tomar la postura de las empresas, o simplemente necesitamos un mediador que dé fe de que estamos haciendo una negociación razonable. Claro, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, sin duda algo delicado esto que está sucediendo allá en Matamoros y bueno, pues a un foco de trabajo y de oportunidades se le está golpeando de esta manera. Pues Carlos Rubio, director general de Cepillos de Matamoros, muchas gracias por estos minutos y vamos a tener por obligación escuchar la siguiente, la otra parte, qué es lo que está sucediendo en aquellos grupos que pues no están de acuerdo con lo que está pasando con los empleados, con lo que les están ofreciendo a ustedes. Estaremos en contacto y muy pendientes de la Ciudad de México con lo que está ocurriendo en ese punto de la República Mexicana. Carlos, muchas gracias, que estés muy bien, muy buenos días. Gracias, gracias por el espacio. Gracias, Carlos. Blanca, ¿qué dice la Secretaría del Trabajo? Ayer emitió un comunicado de prensa. Así es, brevemente señala lo que está sucediendo allá, es un conflicto donde los trabajadores solicitan revisión de sus contratos pidiendo un 20% de incremento y un bono de 32 mil pesos, además señala que la Junta de Conciliación y Arbitraje pues son la que está encargada de revisar justamente esta situación. ¿Pero no dice, esta boca es mía? No, ¿verdad? Pues no. No se alcanza a ver. Bueno, vamos a una pausa comercial, vamos y regresamos, son las 7 con 35, ya volvemos.